Soy una mujer tlaxcalteca, hija de padres maestros Marcelo Hernández y Raquel Ramos y formada 100% en escuelas públicas. Tuve la oportunidad de estudiar dos licenciaturas, dos maestrías y más adelante pude concluir también mis estudios de doctorado. Estoy convencida de que los gobiernos estatales, los congresos y en general la administración pública debe contar con una profesionalización. Hoy como nunca no puede admitirse la improvisación y debe ponerse en el centro de las decisiones a la gente.